Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Que no morirá Que hermoso es alabarte, Señor Al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre, Señor Bendito y alabado seas Por siempre, mi Dios Al iniciar el día Me invoco tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar Me das fortaleza Y al caminar contigo Seguro estoy Que hermoso es alabarte Muy de mañana Así como las aves trinan Para ti Con mi noces almo, Señor Yo te alabo Tú mereces la gloria Y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir No vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti, Señor Sin ti, Señor, no vale la pena vivir Por eso te alabo Y te bendigo, Señor Al iniciar el día Me invoco tu presencia Orando de mañana Me entrego a ti Siento que al orar Me das fortaleza Me das fortaleza Y al caminar contigo Seguro estoy Que hermoso es alabarte Que hermoso es alabarte Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Por eso te amo Oh, 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 oh Oh, ohセ O joking ¡O nasce La Iglesia de Jesucristo Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Quiero pedirte, papá, que escuches mi oración Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón Cuiero pedirte, papá, que escuches mi oración El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí 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 Él está pasando por aquí Está pasando Él está pasando por aquí Él está pasando Y te está sanando Él está pasando Él está sanando El Señor está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué esperas de mí, Señor? Señor, ¿cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino eres tú. Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré, escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Y en ti me gozaré, Señor Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, que me, y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Música Señor, me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco, y en ti me gozaré, Señor Jesús. Jesús, a ti mi vida entera rendiré, tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerzas para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, púrgeme y hazme dócil como tú quieras. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo estoy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como puedo llorar, enojado con mi hermano. Como puedo llorar, enojado con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre con María Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga nos encuentre con María Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. 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 Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado a los ojos sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera, seguir amando, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna, de almas que esperas, serán, amigo bueno, que así me llamas, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el tepeyac. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anahuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, a Juan Diego, a Juan Diego, la Virgen le dijo, y acércose luego, 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 al oír cantar. A Juan Diego la Virgen le dijo Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Y en la tilma entre rosas pintadas Y en la tilma entre rosas pintadas Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, su imagen amaba Su imagen amaba, su imagen amaba Se digno dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial En sus penas se postra de hinojos En sus penas se postra de hinojos Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyac ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama como yo me acercito no me voy yo sé bien lo que has vivido no me voy Aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aun a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo que sus mío que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad, poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, rey del cielo, está en el altar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor Bendito, 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 bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz, bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Música Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida aún caliente y el mantel. Y en tu abrazo, mi alegría de volver. Y en tu abrazo, mi alegría de volver. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor. Hoy he vuelto madre a recordar, cuantas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Y al rezarte, puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto madre a recordar, que una madre no se cansa de esperar. 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 Pan회 no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Mi debilidad a ti te la doy Y mi voluntad te entrego, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Quédate Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Has morada en mí, Señor Quédate Quédate Entre tus manos Entre tus manos Esta mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Entre tus manos Pongo mi existir Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Hay que morir Para vivir Hay que morir En tus manos Confío mi ser Es mi anhelo Es mi anhelo Mi anhelo creciente En el surco Contigo morir Contigo morir Y fecunda Será la simiente, Señor Revestida De eterno De eterno Vivir Entre tus manos Están Está mi vida, Señor Entre tus manos pongo mi existir Hay que morir para vivir Entre tus manos confío mi ser 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 Bendice odio santo bendito Que en la cuna los niños aprendan El don de la vida La familia celebra el milagro del beso Que marido y del pan La familia comience sabiendo por qué y de la vida Y que el hombre detrás de la vida Y que el hombre detrás de la vida Bendice odio santo bendito Y que el hombre detrás de la vida 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 Por llenar de la vida Y que el hombre detrás 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 de la vida Gracias te doy por las penas Y las alegrías Porque en ellas comprendo Señor Lo que quieres de mí Gracias Señor Por la lluvia y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Hoy yo quiero decir Con amor Mi Señor Que te exalto Gracias Señor Por la lluvia Y los campos Y los campos Hoy yo quiero gritar Y tu nombre alabar Con mi canto Gracias por la bendición Que viene de lo alto Que viene de lo alto Gracias por la lluvia y los campos Con mi álbum Y tu nombre alabar 數 de la enfermedad Que viene de lo alto Con mi querida Con mi querida Con mi querida Con mi querida Sea más que mis palabras, que brote como un río, desde el centro de mi corazón, de mi adoración. Trascienda este momento incesante en el tiempo, vital y necesaria. Como mi respiración, porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Recibe Señor mi adoración, como el mar acoge al río en un abrazo total. Donde el río desaparece, haciéndose agua del mar. Que mi adoración resulte de tu agrado, bendito Padre amado, mi generoso dueño, causante de mi paz. Que mi adoración sea mi modo de vida, en santidad y activa, como lo pides tú, en espíritu y verdad. Porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque tú, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Porque tú, porque tú me has dado vida, eres tú mi provisión. Porque tú, porque en ti lo tengo todo, porque infinito es tu amor. Porque tú, porque tú eres mi fuente, y mi fuerza viene de ti. Porque todas tus promesas fueron hechas para mí. Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego, a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré tu gloria y majestad. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria y majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Fluya Espíritu de Dios En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor Fortalece a tu iglesia Señor Sopla Señor te lo pido Quédate esta noche en mi alma Pues solo tu amor y abrigo Me darán consuelo y calma Sopla Señor sopla fuerte Envolveme con tu brisa Y en tu espíritu renovame Hazme libre en tu sonrisa A pesar de mis caídas Hazme fiel a tus promesas Sopla Señor en mi vida Y arrancame esta tristeza Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Sopla Señor en mi oído Sopla fuerte Arranca el miedo Pues sin ti me hayo perdido Sin tu luz me encuentro ciego Sopla Señoras de viento Y bautizame en tu nombre Y bautizame en tu nombre Llámame a servir maestro Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y bautizame en tu amor Y bautizame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Sopla Señor tu caricia Por sobre mis sentimientos Que sea el ángel de tu misa Quien obre en todo momento Sopla Señoras te canto Pon tu palabra en mis manos Eres ya tu providencia Y bendice a mis hermanos Quiero ser de tu árbol rama Fruto nuevo de tu cielo Que madura en tu palabra Como un ave en pleno vuelo Sopla Sopla Señor tu grandeza Sopla Hazme fiel en mi pobreza Sopla Y bautizame en tu brisa Sopla Renovame en tu sonrisa Sopla Sopla Señor tu grandeza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!